Tenemos en Promart una nueva línea de muebles de cocina que estoy segura que te va a sorprender. Vienen en varios colores, tienen un lindo acabado y lo mejor es que son súper fáciles de instalar. Los muebles son modulares, es decir que vienen listos para armar de diferentes formas. Hay 13 diseños de módulos, muebles altos, bajos y uno vertical que calza perfecto en cualquier rinconcito. Y 6 colores de puertas para que los combines como quieras. Lo ideal es encontrar la modulación perfecta para aprovechar al máximo el espacio de tu cocina. ¡Mira esta opción! Esta. Y esta, que es ideal si tienes un espacio más grande. Todos los módulos tienen puertas y tiradores. Los módulos bajos además tienen tablero de postformado y patas. ¿Has visto cuántos diseños puedes armar con nuestros módulos de cocina? Acércate a nuestras tiendas a nivel nacional y arma ya la cocina que siempre soñaste. ¿Te gustaron los productos que viste en el tutorial? Cómpralos online en promars.pe Cómpralos online en juegos de forma clas.pe